Oye, qué tal vas? Explícanos algo Hola ¿Podemos preguntar al pastor que tiene acá? ¿Cómo? ¿No le podemos preguntar al pastor que tiene acá? ¿No le podemos preguntar al pastor que tiene acá dentro? No le podemos preguntar a papo, papo, papo Vigo el palco que está pudiendo ¿Seguro? No, 10 minutos más. Yo quiero que se le fuera ahí. Que Dios te ha dicho. Se ha muerto de un cadicudo, ¿o qué? Mira, gracias. Es para el primero. Vamos a ver. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Vamos a levantar.